Buenas tardes y bienvenidos todos a Secretos Descubiertos. Fijaos dónde nos encontramos. Este es el puente sobre el embalse Celemí, al que ha afectado la sequía. Ya solamente corre aquel caño. Incluso están pastando los caballos y las vacas. Vamos a recorrerlo. Recuerda haber venido aquí en otro momento y estaba completamente lleno de agua. Y ahora es secarrar. Ahora es esto, fijaos. Lleno de pasto y completamente seco. Allí, en la mitad, hay un banquito para sentarse. Desde el comienzo yo recuerdo que estaba todo lleno de agua. Todo. Todo esto. Y no solamente aquel pequeño río que ha quedado, aquel pequeño arroyo. E imponía ir andando sobre el embalse. Esto tiene una profundidad. Esto tiene una profundidad. Y fijaos cómo está. Lleva un tiempo así. Pero ahora, la sequía es humilla. En el embalse del Celemí, en Benalup. Fue lo que significa hijo del lobo. Porque aquí fue donde se capturó. Fijaos, aquella caza. Qué chula. Ahí es la ladera. Como decía, Benalupo. Hijo del lobo. Porque fue donde se capturó. Donde se abatió el último lobo de la zona. Esta especie ya está extinta. Aquí corre un poco de viento. Un puente un poquito largo. Está prohibido acceder en bicicleta. Aunque lo hubiera visto aquí gente con los carritos de bebé en bicicleta. Y el coche porque no cabe. Sino también, fijaos. Fijaos aquí. Una moniga de vaca. Ha venido por aquí una vaca. Acá tiene un pez. Este puente de madera. Aquí está el descansadero. Y los banditos. Y este curso de agua. ¿Cómo ha quedado? Vamos a llegar al principio. Y luego damos la vuelta. Es que hay un poco de sombra. Porque el techo no está cubierto del todo. Está lleno de gente. Novedad solo lo tiene. Ya ha dejado de ser novedad. Ya no viene aquí ni. Solamente la vaca. Sementito. Sementito. Uy, hicimos la única partida que tiene agua. Estamos terminando, creo que venía gente, un fiervo, aquí no lo veo, no sé si es un fiervo, o una venada, bueno, un fiervo o venada es lo mismo, viene hacia acá, y mira cómo corre. Un fiervo, sí, nos hungamos, a ver que le veas a los cuartos traseros, mira, va andando, aquí vienen a beber, igual que van al pantano del San Corredón, todos los hormigos. Crean fiervo, gamos, cofos. Bueno, vamos a terminar ya, esto es lo que nos permite, y lo bien que se ha visto, ya estamos terminando, vamos a quitarlo. Y este es el final del recorrido. o principio, y se empieza por ahí. Y ahí hay, alto abajo. Un letrejo. Vamos a acercarnos. aquí hay que bajar con cuidadito a ver qué es lo que hay por aquí habrá algunas personas aquí enterradas estas rosas van hacia el cielo para la gente que amamos y simplemente nos adelantaron en este camino de la vida siempre entre nosotros estrellas estarán aquí las cenizas bueno pues con la imagen desde aquí del puente del Celemín luego si eso en la descripción os dejaré la longitud que tiene nos despedimos un saludo y hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video